Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, dijo que Colombia tiene la gratitud y el respaldo de su país y le advirtió al régimen de Maduro que no se atreva a meterse con Colombia. Colombia es nuestro socio más importante en la región y cualquier amenaza contra su soberanía o su seguridad enfrentará la determinación de los Estados Unidos. Agregó que es inadmisible el bloqueo para la asistencia humanitaria y que por esto Estados Unidos perseguirá a quienes no dejaron entrar la ayuda. Habrá sanciones adicionales para los funcionarios del régimen, incluidos tres gobernadores de estados fronterizos implicados en la violencia de la semana pasada y que son miembros del círculo cercano de Maduro. Estas personas trabajaron para bloquear la asistencia de personas necesitadas y reprimieron manifestaciones pacíficas. El vicepresidente Pence le pidió al Grupo de Lima cerrar filas contra la dictadura venezolana. En primer lugar, instamos a todas las naciones del Grupo de Lima a congelar de inmediato los activos de PDVSA. Los instamos a transferir los activos venezolanos de los secuaces de Maduro en sus respectivos países al gobierno del presidente Guaidó. A los militares venezolanos les recordó que esta es su última oportunidad. Deben elegir aceptar la generosa oferta de amnistía del presidente Guaidó, vivir en paz con sus familias y sus compatriotas. Pero si siguen en el otro camino y continúan respaldando a Maduro, en última instancia deberán rendir cuentas. No encontrarán un refugio seguro, no habrá una salida fácil, perderán todo. Con el presidente Juan Guaidó, Pence fue claro. Sí, estamos con ustedes al 100%. Estamos de pie con ustedes. Pence fue categórico. Maduro es un usurpador que debe irse. El tirano en Caracas bailó mientras sus secuaces quemaron camiones de alimentos y medicinas y asesinaron a civiles. El vicepresidente Pence dijo que en conjunto con Colombia y Brasil, Estados Unidos está buscando nuevos puntos en la frontera para suministrar ayuda a los venezolanos. También pidió a países como México y Uruguay que dejen de ser espectadores y se unan al bloque de naciones que está en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Amedrentando a la ciudadanía.